Parte de las joyas robadas durante un atraco en el mítico Hotel Ritz de París fueron encontradas durante el arresto de tres de los sospechosos. Los dos cómplices que escaparon se llevaron el resto del millonario botín. Según una primera estimación, los ladrones se hicieron con joyas y relojes de lujo valuados en más de cuatro millones de euros. El robo tuvo lugar el miércoles por la tarde. Armados con hachas, tres encapuchados ingresaron al hotel y rompieron las vitrinas de la galería comercial que alberga varias tiendas de lujo. Al intentar escapar, encontraron las puertas bloqueadas, por lo que pasaron el botín por una ventana a dos cómplices que esperaban afuera. Estos lograron escapar, aunque en la huida uno dejó caer una bolsa con joyas. El audaz robo, cometido en uno de los barrios más turísticos de París, representa un nuevo golpe para la imagen de la capital francesa. Gracias. 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 Gracias.